de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Edi Padilla, superintendente, Fred Clark, gerente de regulación de telefonía, y sus asesores Rodolfo Mendoza y Pedro Rodríguez conversaron acerca de los avances y retrocesos que ha tenido la entidad gubernamental formada en 1996 y la nueva ley aprobada en 2013. Durante la charla se abordó el tema de la ley de equipos terminales móviles y de cómo ésta, además de ayudar a la reducción de robo de celulares, responsabilizará al usuario a registrarse ante su operador y a los comercializadores de estos aparatos. De acuerdo con Padilla, la ley funcionará si los usuarios ponen de su parte para denunciar cualquier anomalía. Mendoza añadió que el usuario debe cumplir con registrarse, consultar y denunciar. Esas son tres cosas básicas para que la ley opere mejor, concluyó. La ley obliga a los usuarios a denunciar el robo, hurto o extravío de los móviles, puntualizaron. Como una de las medidas para la reducción del robo de celulares, la CIT construyó una base negra conformada de aparatos que han sido reportados con alguna anomalía. Esta la proporcionan los operadores que a diario actualizan para luego compartirla con las autoridades. El objetivo es que los usuarios que realizarán la compra del aparato puedan verificar si éste aparece en el listado. Otro de los beneficios de esta ley, según la CIT, es la que obliga a bloquear la señal de los móviles en las cárceles, lo que podría detener las extorsiones que se originan desde estos establecimientos. De acuerdo con la superintendencia, las tarifas de telefonía que se pagan en Guatemala son baratísimas, de las más bajas del mundo. En El Salvador hay llamadas entrantes que se cobran, en Panamá no hay llamadas entrantes gratuitas. Las tarifas de Guatemala son favorables, concluyeron.